Aplausos Es que los dejé que ganara, man Música Gracias Muchas gracias Ay, 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 te vas porque quieres amor Porque amor hay mucho Y no lo subiste Un saludo para tu compañeras No se me aguenten, esto es para divertirse Ahora sí Ya es imposible El vivir juntos Los dos Me tejía por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho Muy feliz Pero eso No lo entiendes Porque ya naciste Maya y no hay nada Bueno en ti Pero Si yo ya sabía Que todo esto Ya sabía Como diablos Me ha caído Me relleva Con tus besos Que desgracia Y que torpeza Que van Mera de perder Pero en fin Ya vemos Quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Al perderte En buen calor Andate que abres Y que te bendiga Dios Por el mundo Si yo No lo hay En fin Que todo esto pasaría, como diablo fui a caer Me rellego a la tristeza, que desgracia y que torpeza Que banderas de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Pero al fin ya nos quisimos Y te vas y yo me voy Y te vas y yo me voy